Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Hola Chicha, ¿cómo te va? Pero muy bien. Primero quiero felicitarte. ¿Por qué? Porque hace unos días fuiste distinguida, recibiste premios y con grandes adjetivos. Muchas gracias. Aplauso para Chicha. Bueno, sí. Quiero agradecer a la gente de Fashion Week Córdoba que me dieron un reconocimiento por mi trayectoria en el mundo de la moda y el modelaje junto a Héctor Vidal Rivas, a los dos. Así que ha sido un placer porque a él lo conozco desde mis comienzos cuando trabajábamos en Buenos Aires y en Córdoba, así que sí, muy feliz. Digamos que Héctor Vidal Rivas tiene larguísima trayectoria y es el que además también en estos momentos... Es el fundador, el que trajo Fashion Week a la Argentina. Está acompañándola a Mirta Legrán, ¿no? Sí, sí. Es el histórico amigo y el quien le hace el estilismo a ella. O sea que... Y tú, ¿estilismo de hoy? Bueno, mi estilismo de hoy es de Adrián Albarracín, que es un mono muy lindo con una chaqueta, bueno, con lunares, seda, que es lo que se va a usar ahora en esta primavera, verano. Y bueno, además también voy a aprovechar para agradecer el corte y peinado de J. Torres, las uñas esculpidas de Salón, el maquillaje de los dos de Marcela Nadalla, el calzado de Córdoba y quiero agradecer además al Laboratorio Linfal y a Metal C. Estás muy contenta hoy con nuestra invitada, ¿no? Justamente, te estaba por decir que estoy feliz porque hoy vamos a tener como invitada a una gran escultora, súper talentosa, inteligente, estudiosa. Vamos a ver permanentemente también imágenes en pantalla, ¿no? Totalmente todas sus obras, a quien admiro mucho y que está galardonada con muchísimos premios a nivel internacional por sus esculturas monumentales en mármol. Ella nos va a contar porque están distribuidos en todos los lugares del mundo y en nuestro país. Así que vamos a tener muchísimo para conversar, así que antes de presentarlos, bueno, vamos a seguir haciendo los agradecimientos. Ahora, hacerlos vos. Sí, yo quiero agradecer a Gustavo Sena, a Coafer, a Avenida Olmos 226 y también a Casa 12, interiores de Avenida Rafael Núñez al 3500. Bueno, estamos con Trinidad Caminos. Trinidad, un placer tener. Un placer estar acá con ustedes. ¿Cómo te va? Bien, bien. Quiero traer una frase tuya. Vivir para crear y crear para vivir. Sí, eso resume mi vida. ¿Por qué? Porque yo creo que mi vida se encierra en el crear, ¿no? El acto creativo que lo traigo de chica y mientras lo voy haciendo es como que voy creando vida. O sea que mi vida se va creando a través del arte. Es como un ir y venir. Qué lindo. Bueno, Trinidad, tenemos para regalarte un wok de Ormay, una joya de Vanessa Durán, un bolsón de producto de café Vélez, los alfajores tradicionales de la quinta, el último espumante de familia Caruso y te vamos a pedir ahora un brindis precisamente con este espumante. Lo que quieras. Bueno, quiero brindar por Chicha lo que acaba de contar y por todos los artistas plásticos cordobeses, que Córdoba da mucho que hablar también de sus artistas. Por mis colegas. Salud. Salud. Muchas gracias, Brindos, por eso. Naciste en Córdoba. Sí. Te formaste en Córdoba. Sí, en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Escuela de Artes. Bueno. Tus padres te influenciaron, aunque no eran, porque tu padre era abogado, estaba profesor de latín, tu madre es psicóloga. Psicóloga, sí. Pero, ¿en quién te influyó para entrar en la escultura, en el arte? A mí me gustó de chica el arte y jugaba desde la masa de sal. Mi mamá nos preparaba, me acuerdo, para hacer pequeñas esculturas. La famosa masa de sal. ¿Qué es eso? Es una masa que se hace caseramente, como hacer una plastilina, pero con sal, con agua. Y las teñía con jugo de remolacha, mi mamá. Y hacíamos esculturitas chiquitas. Yo jugué mucho de, somos cuatro hermanos, dos mujeres y un varón, y jugué de chiquita con las masas. Siempre me incentivaron a través de los juegos. Mis dos padres humanistas y profesores docentes. A través de lo que decía Chicha, que tus padres humanistas, como vos decís, te deben haber influenciado de alguna manera esta carrera. Sí, de chica iba a talleres de arte porque me encantaba dibujar. Entonces empecé de chiquita a talleres. Y sí, el arte entró, pero ninguno, no tengo familia, en la familia artistas. Pero sí fui criada con padres docentes humanistas. Mi papá profesor del Monserrat de Latín. Del Monserrat de la Universidad. ¿Quién no lo conoce? El famoso. El famoso profe Caminos. Sí. Así que sí, yo creo que la cuna que he tenido era orientada al humanismo, a las artes. Trinidad, me gustaría, digamos para la gente, que Trinidad tiene obras y que trabaja en dos continentes, permanentemente. Y tiene obras en Argentina, en Chile, en México, en Francia, en Italia, en Turquía, en Portugal, en Catar, en Líbano, ¿no? Sí. Tres ciudades de Líbano, ¿no? Sí, en Líbano fui tres años a Simposios, en tres ciudades. ¿Qué estamos viendo en este momento? Aquí estamos viendo, esta obra es un primer premio que gané en Francia. Está en el camino de las esculturas. Se llama Agonía. Está hecha en mármol, en un simposio de mármol. Te dan el bloque y tenemos diez días para hacer esa obra frente a la gente. Entonces, tallamos frente a la gente y esa obra es patrimonio de la ciudad de San Beate, en los Pirineos. Vos sabés que me interesa cómo fue tu encuentro con el mármol, ¿no? Bueno, se me ocurre que ha tenido que ver mucho con tu primer viaje a Italia. Sí. ¿Puede ser? Sí, sí. Sí, yo... Marcó un antes y un después ese viaje. ¿Por qué? Cuando voy a Italia y conozco las canteras... ¿Por qué fuiste a Italia? Iba a hacer una exposición. ¿Qué edad tenías? Y ahora, 12 años, no hace mucho, bueno. Sí. Y fui a hacer una exposición. Yo trabajaba el mármol acá, pero de manera, con lo que tenemos los cordobeses, la moladora y un par de cinceles. Sí. Y fui a una muestra y ahí entré a las canteras y conocí las grandes canteras con los grandes bloques de mármol. Y ver a los escultores ahí tallando, dije, ¡guau! Encarrara. Encarrara. Sí. O sea, el camino de Miguel Ángel. Sí, me enamoré de las canteras. Se me cayeron las lágrimas. Es como si siempre hubiera estado ahí. ¿Por qué? Sentí como que era mi lugar. Es como inexplicable, ¿no? Pero al tocar el mármol, las piedras, a ver, y desde ahí no dejé de ir todos los años hasta en pandemia. Viajé a Italia y ahí tengo, se alquilan talleres al pie de la cantera y ahí tengo mi producción de mármol. ¿Y entraste ahí en contacto de alguna manera con Miguel Ángel o...? Sí, sí. Fui a las canteras, hice el camino que él hacía, donde transportaban los bloques que él elegía. Sí, sí, es como, es algo muy sentido, o sea... Desde entonces haces, digamos, te presentas a los simposios y además has sido jurado. Sí. Eso es muy importante. Sí, sí. El hecho de que vos sepas cuatro idiomas y lo hayas estudiado y en cada lugar donde tenés una obra para hacer, vos estudiás los personajes, estudiás el lugar, ¿eso te ha ayudado a ganar muchas veces el concurso para hacer esta obra? Sí, porque influye mucho. Yo, por ejemplo, a mí me gusta, si voy a presentarme en un concurso al IVA, ¿no? Estudiar las culturas, estudiar la gente, los arraigos culturales. Y el idioma, me puse a estudiar árabe antes de ir. Igual como estuve en Italia, hablo italiano, francés y, bueno, el inglés para defender. Entonces, al ir al IVA, no representar a la Argentina, pero poder hablar con los otros, hasta me elegían de locutora porque yo me subía al escenario, estaban todos los escultores y los saludaba en italiano, en francés y en árabe. O sea, te metés de otra forma, hablando el idioma, yo creo que el lenguaje... O sea, que sí te influyó, te influye el saber qué es lo que ellos quieren que vos representes. Aparte, la obra de arte logra una empatía con el público, o sea, es un diálogo que es mucho más directo que caer como un paracaidista con la obra y aterrizar con lo que siento yo nomás y ponerlo ahí. No da resultado. No trabajás solamente el mármol, ¿no? Trabajás también con obras recicladas, con esculturas eólicas, etcétera, etcétera. Pero yo me quedé muy enganchado con el mármol y me quedé muy enganchado con Michelangelo Bonadotti, ¿no? Bueno, ¿cómo lo jugás vos al mármol? Porque estabas pensando en el número de oro, las proporciones áureas, la fórmula divina, la geometría sagrada. ¿Cómo lo jugás a eso? ¿Y qué es eso además? Bueno, lo llaman la fórmula de Dios, el número de oro lo usaba Da Vinci, lo usaron tantos artistas, especialmente en el Renacimiento. Yo diseño una imagen, por ejemplo, hago una mujer en la piedra, pero el movimiento, el brazo y todo, tiene una fórmula de números que la pongo como adentro de la imagen. Entonces da como resultado una forma armónica. Por ejemplo, si la mujer sale de la piedra, voy a elegir la parte de la piedra donde empieza el número áureo, donde está esa división áureo. Y ahí hago el movimiento. Entonces uno ve algo armónico, sí, es difícil, pero es como una fórmula matemática que está atrás de la obra. ¿Por eso te metiste en arquitectura un poco? Sí, también me gusta arquitectura y he cursado algunas materias, porque también para emplazar una escultura en un lugar público, hay que estudiar el lugar, hay que estudiar también la necesidad de la gente, la funcionalidad. Ahí estamos viendo la flor de los vientos en el Kempes. Puse especialmente una flor al lado de un estadio de fútbol para darle ese toque femenino que faltaba. Está en el parque. En el parque, en el parque Kempes. Sí, yo la estuve viendo los otros días. Ahí tenés varias. No, esa es la mía. Esta es, hay varias culturas ahí, pero muy linda. Las curvas y el tamaño de cada pétalo va escalando según un número áureo. ¿Y esta es de La Rioja? Ah, en La Rioja fue muy buena la experiencia porque estoy usando... Molinos al viento. Monumental también, ¿no? Monumental de 9 metros y estoy usando la energía del viento. Eólica. La energía eólica, que ahora es el aprovechamiento de las energías sustentables. Eso me llevó a estudiar con un ingeniero los vientos, la velocidad del viento, el mecanismo del molino. Me gusta siempre innovar y bueno, y dar algo nuevo, especialmente en las esculturas urbanas. Le dije, me acuerdo al intendente de La Rioja, voy a hacer que la entrada de La Rioja parezca Las Vegas. Ahí está la entrada de La Rioja. Son cinco, ¿no? Son cinco y tiene una luz LED programada y son flores gigantes. El famoso plumerito que soplamos, o sea, elegí... Eran con cucharones. Con cucharones de cocina. Hice los molinetes porque tenía que buscar un peso ideal. Ahí están... Y bueno, fue algo... Tienen luces LED y tienen movimiento. Y busqué una flor local porque en La Rioja vos caminás y ves la flor riente de león, los plumeritos. Y como la magnifiqué a la flor para que también los riojanos o el que pase te sientas niño. O sea, viajes por el tiempo y te sientas pequeño delante de la flor. Te iba a preguntar cuáles son las que más querés o más reconoces de tus obras en todo el mundo. Pero me orienté para ir por el lado de anécdotas. Y me gustaría preguntarte sobre cómo fue trabajar en la frontera turca-iraní, ¿no? Sí. Estuve en un pueblito Hassan Cave. Esa fue mi experiencia más dura. Era un mes de trabajo y en la cultura musulmana, donde teníamos que estar tapadas. Donde la mujer va atrás. La mujer va atrás. Es más, tenemos muchas herramientas los escultores que llevar la moladora grande, cinceles, martillos. Ni una carretilla. Teníamos que llevar a cuesta y nadie nos ayudaba. Fue durísimo también. ¿Y eso por qué? Es la costumbre. O sea, las mujeres tienen que cargar el peso solas. No podíamos hablar mirando a los ojos a los hombres. Ah, no, no. Era un mes entero de almorzar mirando a la mesa, sin mirar, sin poder reírme, hablar en voz alta, cuando acá la mesa es símbolo del momento para comunicarme. Y la risa también. Sí, peor, reírte y fuerte. O sea, es hasta mala educación. Así que tuve que adaptarme por respeto a la cultura, ¿no? Y un mes entero. O sea, empezamos, éramos cinco mujeres y el último día quedé yo sola. Éramos cinco mujeres con ocho escultores. Cinco escultores. ¿Por qué quedaste sola? Perdón, perdón, Juan. Era, digamos, la diferencia que había en la gente que los ayudaba, a los hombres y a las mujeres, ¿no era así? Cada hombre, nosotras trabajábamos tres metros cúbicos cada uno de bloques de mármol. Los hombres tenían tres asistentes cada uno que les ayudaba a cortar. Las mujeres uno para las cinco. Así, había mucha diferencia entre hombre y mujer. A mí se me cortó la electricidad. A raíz de todo eso quedó una sola que decías. Sí, porque no aguantaron las otras mujeres y se fueron de Alemania, había otra de Egipto. Se fueron por el trato. Y yo, bueno, estaba... Por el maltrato. El maltrato. Y yo estaba representando a mi país. Había llevado hasta la bandera de Córdoba y quiero terminar la escultura. Y yo me concentré en la piedra y no me importó nada, pero fue durísimo, fue durísimo. Una de tus virtudes es la perseverancia. Sí, sí, eso lo aprendes tallando piedra. Porque primero ves el bloc y decís, guau, de acá hay que sacar la obra. Y primero tenés que convivir con la primera imagen, que no es tan buena. Es como convivir con nuestros problemas. Es decir, fue duro esa experiencia en la frontera. Sí. ¿Vamos a algo más divertido, por ejemplo, que pudo haber pasado en Sicilia? Ah, en Sicilia fue mi noche más divertida. Fui a la inauguración del simposio, me llevaron, yo llegaba de viaje y después de la inauguración, terminó, se fueron todos, me habían dado las llaves de la casa, pero no me dieron la dirección. Y quedé sola, digo, ¿cómo vuelvo? Y vi un bar donde se juntan los italianos en Sicilia, es chiquito el pueblo. ¿A qué iba? ¿A qué habías ido? A realizar una escultura. Y esa había sido la fiesta inaugural. Digo, ¿qué hago ahora? Me metí en medio del bar. ¿Inaugural? ¿Ya estaba terminada la escultura? No, iba a empezar. O sea, era mi primer día de trabajo, la inauguración del simposio. Del simposio. Diez de la noche, después de la fiesta, quedó sola en el pueblo. Se habían olvidado de decir. Entró a un bar y en italiano, Buonasera, Sono Trinidad, dije, soy escultora argentina, alguien conoce a Joaquino. Se levantaron todos los del bar, se empezaron a reír, todos lo conocían, los describía el organizador. Lo llamaron por teléfono, lo hicieron venir, vino el organizador, se le rieron, ¿cómo vas a dejar suelta una argentina acá? Me acompañó todo el pueblo. Se levantaron del bar y fui a la casa, eran como a cinco cuadras, con todos los del bar. En procesión. Al otro día, hola Trinidad, hola Trinidad, me conocí a todo el pueblo, pero esa fue una anécdota que me quedó, de la alegría del pueblo. Creo que la cultura siciliana era como estar en Córdoba, así, tal cual. Son los más parecidos que encontré, los italianos, pero del sur. Ha andado por todo el mundo, ¿no? Sí, sí, trabajando, por trabajo, por esculturas. Sí, siempre por trabajo. Sí. Yo te decía hace un rato que me interesaba tu trabajo en mármol, pero que además trabajás en otras, con otros elementos, ¿no? Sí. Con otros materiales, sería, ¿no? Claro. ¿Cuáles materiales te gustan más y cuáles tienen para vos más límites? ¿O cuáles son los límites de esos materiales? Claro. Bueno, la pasión mía es el mármol. Yo cuando tallo el mármol es el contacto directo con el material. Es algo íntimo, la piedra y yo. Ese es el que más me atrae, que me apasiona. Me suena hasta erótico. Sí. Lo que estás diciendo. En el 2010 hiciste algo de la mujer de piedra. Claro, sí. Las mujeres no somos de piedra, la llaman. Ah, las mujeres no somos. Pero sí es una conexión, es distinta. Hasta a veces sentís que la piedra se resiste. Y llega un momento en que te entregás y no te importa y seís y sentís como la piedra se abre y te dice, hace lo que quieras de mí. Es así, es así, es como una relación muy íntima. Y el metal, por ejemplo, o el hormigón, lo uso para obras de carácter monumental, grandes. Y te preguntaste por qué a veces no se entrega. Ah, porque nosotros no nos entregamos. Ah, pasa por ahí. Pasa por ahí. Cuando vos tenés el miedo, porque el miedo existe, yo creo que hay que enfrentarlo. En ese momento en que tenés miedo y te pones tensa, ahí es como que la endureces más. Cuando te relajas, ahí es cuando todo se abre. A mí me encanta, Trinidad, los movimientos que les das al metal. Esa es una característica tuya. Lo he visto en lugares públicos, en espacios verdes, en edificios particulares, inclusive también públicos. Le das como un movimiento. Así como le llamás las mujeres al viento, al metal le das también. Los llamo como danzas geométricas. Me gusta que bailen. ¿Tenés algunos significativos, además de esta del Kempes? Del Kempes, bueno, en Córdoba, en la Plaza San Martín, está Don Nuchitelli. Ah, ese es tuyo. Nuchitelli de talleres, ahí. Sí. Sí, ahí lo tengo. Y después en Río Cuarto, en la Rotonda también, el homenaje a la familia. ¿De qué club sos? Me hice de talleres cuando hice Nuchitelli. Ah, sí, por la escultura. Porque el fútbol no me interesa tanto, pero al hacerlo, al estudiarlo, venían a visitarme. Gracias. Los extraños son los que se miran, los extraños son los que suspiran. La soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla.